Me llamo Manu, tengo 30 años y soy artista. Soy Valeria, tengo 5 años y soy artista. Me llamo María Ángeles Cantera y tengo 77 años y soy artista. Nos dejó boquiabiertos descubriendo las capas de una casa abandonada. Reconocido en su ciudad natal, Santiago, casi nada. Recibió el primer premio de la Convocatoria de Artes Plásticas Auditorio de Galicia, reconocido tanto por el público como por la crítica especializada. Ha estado becado en Lisboa y en Holanda, donde actualmente reside. No obstante, se ha hecho un hueco para estar con nosotros, a la llamada también de su galerista Adolfo Sobrino. Hoy se sienta en plató la joven promesa Manuel Eidis. Gracias por acompañarnos, Manuel. Gracias. ¿Cómo se formó Manuel Eidis? ¿Qué aspira a hacer en la vida? ¿Quién es? Pues seguir pintando, básicamente. ¿Has viajado mucho, Manuel? No, no mucho. ¿Qué lugares te gustaría visitar? Bueno, ya has estado, todo hay que decirlo, ya has estado en Lisboa y en Holanda, que no es poco para ser tan joven. Bien. ¿Qué concepto tienes de la familia? Pues para mí lo es todo, evidentemente. ¿Y del ser humano? Del ser humano, pues que soy uno de ellos, con lo cual no me queda más remedio que opinar bien. ¿Qué concepto tienes de los políticos? De los políticos me los reservo para mis amigos, la familia, los bares y tal, pero no para decirlo así en público. ¿Qué harías para equilibrar las desigualdades en el mundo? Pues poca cosa, pero a partir de, o sea, quiero decir, a partir de lo que tienes cerca. ¿Tu ranking de idiomas? Hablo así como puedo, portugués e inglés y algún día me gustaría retomar el alemán. ¿Eres supersticioso? No, no soy supersticioso, pero creo en lo desconocido. Si te parece, pasamos a analizar tu obra y la reciente exposición en SCQ. Manuel, tu reciente estancia en Holanda, becado. Si no hubieses estado en este país, ¿hubieras presentado un trabajo diferente en SCQ? Posiblemente sí, pero eso tampoco quita que el bagaje que tenga detrás, por ejemplo, que me dejó Lisboa, pues no haya influido mucho. De hecho, las tácticas que ahora uso las empecé en alguna manera a desarrollar allí. Y en Santiago también, es un trabajo que has realizado. Detrás del trabajo de Manuel está el pensamiento de Martin Heidegger y la reciente ley holandesa abolida, que era que para el ocupa que habitase una vivienda necesitaba llevar cuatro elementos, el colchón, una silla, una mesa y una planta, que Iris desarrolla en cuatro lienzos monocromos. ¿Nos puedes explicar esta serie? Sí, bueno, a respecto de esa ley, decirte que la he tratado de forma más bien eventual en esta obra que comentas, pero pues porque me parecieron que esos cuatro elementos que venían descritos en la ley, pues definían de una manera muy bonita lo que es el hogar, o sea, una planta, una cama, una mesa y una silla. Entonces decidí titular la obra con planta, mesa, cama y silla. Y son cuatro cuadros monocromos de pequeño formato, o sea, ahí nos vamos a lo íntimo y tal, que es de 30 por 40. Y esos son básicamente los restos de cada día de estar pintando. Yo limpio la paleta, esos colores hice un mezcladillo con ellos, hice cuatro cuadros monocromos en cuatro días diferentes y tal. ¿Cuánta importancia le das a los restos y a lo que queda del proceso? ¿Por qué ese interés por los restos? Que bueno, ya te viene de atrás. Sí, y los restos es una manera de hablar de lo humano en diferido un poco. Entonces, pues a mí lo que me interesa un poco es lo humano, pero igual no tanto a través del cuerpo en directo, sino de sus acciones, su hacer y sus restos. Y si decimos al público que en este trabajo, ciertamente de corte conceptual, se esconde, digamos, ese intimismo, la pintura holandesa del siglo de oro, ¿estamos acertados? Sí, en cuanto a que en la pintura holandesa, o sea, ahí tiene un fuerte componente simbólico de todo lo que respeta al hogar. Y por lo tanto, las maneras de hacer de lo humano. En otra serie presentas cuatro piezas en las que vemos valletas y estropajos que están metidos en urnas. El trabajo doméstico, Manuel, quiero que nos expliques este trabajo, pero el trabajo doméstico es equiparable en cierta medida al trabajo artístico. Desde luego, o sea, para mí lo es, o sea, es una, porque yo hablo de mi trabajo artístico desde una distancia muy corta, un poco, o sea, no me planteo grandes proyectos y tal, sino que, o sea, para tratarse, pues, al cabo del tiempo, no sé, sino que hago cosas, pues, eso, desde una distancia muy cercana, tanto en el tiempo como en el espacio. Seguimos con estos estropajos y estos. Y entonces, con los estropajos, o sea, lo que hice con los estropajos fue básicamente sustituir el trapo que se utiliza para limpiar los pinceles por el trapo que se utiliza para limpiar tu casa. Entonces, al hacer este cambio, por un lado, estoy cogiendo un elemento íntimo del hogar y lo estoy cambiando por otro elemento íntimo mío, que es un poco esa manera de hacer en la pintura. O sea, todas estas cosas hablan de procesos que se repiten en el tiempo, que parten de un momento que igual no es un todo, está fragmentado y derivan en el espacio fragmentado de nuevo. O sea, es un caminar, es lo que hace el flaner, o sea, y, bueno, creo que es algo que me interesa bastante. Yo creo que, pero, y ese caminar también tiene mucho que ver con el limpiar, con el purificar. Y, bueno, pues es una distancia a eso, muy cercana. Y esto de fijarte en las pequeñas historias, las intrascendentales casi, del día a día, ¿está detrás las ideas de Boltanski? Sí, o sea, hay una, pero una frase Boltanski que me gusta, o sea, que es que él hablaba de, bueno, un concepto que él habla de la pequeña historia. La pequeña historia es un poco esa historia que sucede todos los días, que aparece en los medios, pero no es lo suficientemente trascendente como, no sé, pues como la caída del muro de Berlín, un hecho histórico que pertenecería a la gran historia. Pero después hay una historia más allá de esa pequeña historia. O sea, que yo le llamo un poco más que pequeña historia, que es aquello que se queda de puertas adentro. O sea, o es nuestra historia íntima. Y por eso, y recogiendo esa idea, por eso también nos has desocultado en un montón de trabajos, casas sin muchísimo peso histórico, por eso precisamente que comentas. Pues si te parece, vamos a parar un momentito y nos vamos a trasladar a SCQ. Ahí vamos a escuchar a Sofía Hauser, a ver lo que nos comenta de esta reciente exposición. Manuel Erich es un artista de Galicia, de 33 años, que actualmente desarrolla su trabajo en Holanda. Empezó a exponer individualmente en el 2008 y ahora en enero de 2011, en la Galería SCQ lo recibió. Su idea de trabajo generalmente se pasa dentro de... tiene que ver con habitaciones, con crear espacios íntimos. Y en la exposición que tenemos aquí se puede ver ese intento en los marcos de las obras que puso, en todo, como crea un ambiente muy familiar. También su trabajo va mucho en la parte de la historia, que no es contada, la parte oculta. Y en estas balletas que dejo pintadas aquí, se retratan las pinceladas que la gente generalmente no ve. O sea, en un cuadro, el cuadro luego se cuelga y las balletas se van a la basura. Aquí Manuel Erich quiso dar protagonismo al silencio de la pintura. O sea, las pinceladas que generalmente nadie se importa. Bueno, no sé lo que te ha parecido. Pues muy acertada, o sea, muy bien encaminada. ¿Cómo se amolda tu trabajo? ¿Cómo se amoldó? ¿O se amoldó la galería a tu trabajo? Bueno, ambas cosas. O sea, no por intervención específica, por ejemplo. O sea, sino que más bien por disposición de X número de piezas en un espacio, pues, que bueno, que es cubo blanco y sigue un poco esos parámetros y tal. Y entonces me gusta respetar el espacio como tal. Y si es cubo blanco, pues, mejor. O sea, si es todas las cosas, o sea, respetar la esencia siempre va a ser lo mejor porque es lo más natural. Entonces, en este caso, el espacio no se prestaba mucho más, no se prestaba tanto a una intervención específica como a una disposición de las piezas que estuve haciendo en otro lugar. Traerlas y luego jugar más con lo que es la arquitectura y esa relación más espacial. Piezas traídas de otro lugar. Hay una fotografía que está colgada, que pertenece a una serie, o sea, un díptico. Y esa fotografía está realizada en el balcón de tu casa. Curiosamente, al lado, hiciste otra, ¿no? ¿Te gustaron los... el resultado? Entonces, la embadurnas de verde. Háblanos de esta serie y del resultado final, porque es rechazar, pero al mismo tiempo poner. O sea, que el espectador siente todo el proceso de la obra, cómo fue realizada. Sí, y... pues en el título, o sea, tengo la costumbre de anotar, pues bastante mi proceso. Caray, casi son unas fichas técnicas, pero completísimas, casi como las de un arqueólogo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es que hago así como... o sea, utilizo fichas y tal. Porque pone, perdón, a ver, nuestro público, pues especifica el tipo de pinceles, si es redondo, el modelo, dónde ha sido comprado, el tipo de tela, absolutamente todo. Sí, y entonces, pues pues eso luego me permite ahí elaborar un texto, o también coger cachos, que igual tengo anotados y tal en el diario y pegarlos ahí. Y entonces eso, o sea, pues me ayudó para poner el título a la primera parte de la serie, que era un intento de hacer algo con una zapatilla que me había encontrado. En el medio de ese proceso de intentar pintarla y dibujarla y tal, pues me encontré que, bueno, me di cuenta que igual lo mejor era ubicarla en mi balcón con el resto de mis plantitas y hacerle una foto ahí. Y esa fue la, o sea, esa es la segunda parte, la segunda pieza de la serie. O sea, entonces, es una serie de dos elementos, que es igual la mínima, la de la serie, la mínima expresión. O sea, que muchas veces, más que la representación, te interesa el arte como acción. Sí, o sea, en tanto que me interesa el proceso, muchas veces me interesa lo performático. Y es interesante en todo este proceso, la parte documental y del vídeo y la fotografía, porque si no, muchas veces se pierde. Sí, tiendo a pintar bastante y tal, pero hay veces que no llega. O sea, hay veces que no puedes. Hay veces que te tienes que servir en medio que documenten. Tu trabajo toma ideas de, pienso, de George Rousse, también de Karin Sander, pero el trabajo más abstracto, de Pierre Hugg. ¿Van por ahí los tiros? ¿Hay alguno más? Bueno, podemos ver también restos del expresionismo abstracto alemán o de Rothko. Sí, y bueno, y de casos igual también menos puros, así como, o sea, pues me interesa, pues no sé, de mucha gente. Ben Koch, me gustan Mark Mulders, o sea, ya no gente tan pura como Karin Sander o como, bueno, como Rothko y tal. Y gente un poco más, que quede un poco más en medio camino. Hay Lara Marcegui, Francisco Tropa, pues no sé, Ana Jota. Sí, bueno, da gusto que reconozcas tus, da gusto que no todo el mundo lo hace. Entonces, semeja que el azar tiene mucho peso en todo tu trabajo también. Lo vemos ahora, por ejemplo, en lo de la zapatilla, porque la zapatilla, el proceso de coger moho, la recogiste del jardín, ¿no? Entonces te gustó los resultados, pero sí que el azar es algo con lo que cuentas mucho. Sí, pero sí, 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 es que es lo que me da pie ahí, bueno, gracias a lo cual ahí encuentro resultados. Pero el, sí, la zapatilla, a pesar de tener moho y tal, lo que más me interesa ver es que era que había creado musgos. Me parecía ahí que era una especie de planta. Sí, un elemento vivo, sí. Además, bueno, que seguiría creciendo. Y una maceta. Instalado en Holanda, ¿hay mucha diferencia entre el ambiente artístico holandés y el que se vive aquí en nuestra tierra? Sí, en cuanto a, o sea, hay diferencias, bueno, normal, hay entre modos de hacer y tal, pues, en diferentes lugares, pues, pues, siempre hay una, pero, bueno, tampoco. Pero, pero, después, en, noto una diferencia, por ejemplo, en que sí que hay mayor número de centros expositivos entre medio de lo que serían galerías y museos. O sea, pues, incluso centros de producción de arte, ¿no? A lo mejor. Muchísimos, o sea, bueno, hay bastantes y tal, como el casco en Utrecht, local Noende, en Bredá y en Antwerpen, en Amsterdam, pues, de Apple, Rotterdam, esta, Headbill de Betten, y esos sitios, o sea, pues, pues, ofrecen residencias, o sea, los artistas igual de tres meses, de un mes, y ahí, pues, pues, haces, sí, hay muchos, eso está muy bien. Nos dejaste asombrados a todo, a todo el mundo con tus desocultamientos. ¿Piensas que este tipo de trabajos, que realmente son una continuación de aquello, van a tener el mismo éxito? Pues, a mí me gustan. Sí, sí, muy bien. Y ha gustado realmente porque ya estuvo becado en Lisboa, ahora en Holanda. ¿Piensas vivir del arte, Manuel? Hombre, no me importaría. Y eso, bueno, pero sabes que la cosa está difícil, lo que pasa que tú has empezado con, realmente, con muy buen pie. Ya, la, eh, sí, la cosa está difícil, eso está claro. Está difícil. Bueno, pues, ahora ya nos dejas, nos dejas ya dentro, porque mañana ya parte para allá. ¿Estás contento allí? Ha sido toda una experiencia. Sí, estoy, estoy contento y, sí. Pues, si te parece ya, unas preguntas telegráficas, casi ya para terminar. ¿Qué obra tuya o qué serie salvarías de un incendio? Eh, pues, vamos, si mi vida corría peligro por salvar ahí una de mis obras, no salvaría ninguna. Bueno, sí, sí, sí. Oye, tú precisamente que trabajas con los restos, no me lo puedo creer. Ya, pues igual por eso. Sí, no sé, yo creo que de esos restos o de todo harías todavía algo. Por eso, por eso, sí, sí. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Me llevaría el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Shoggyal Rinpoche, para momentos bajos, ahí de espíritu. Bueno, pues, Manuel, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita, porque sabemos que tienes una agenda apretadísima. Así que les agradezco que hayas estado con nosotros y buena suerte por allá, con los holandeses. Gracias. Pues, despedimos a Manuel Eiris y su trabajo de elementos marginales, restos de pintura que aparecen como ideas de supervivencia, porque realmente el artista utiliza esos desperdicios, esos embadurnados de cosas que realmente no quieren estar ahí. Él los aprovecha y los dignifica como arte. Un trabajo muy interesante y curioso que está para su disfrute en la Compostelana Galería SCQ y que dará muchísimo que hablar. Allí es la cita y aquí la próxima semana para seguir hablando de arte. Mientras, pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es. Muchísimas gracias. Me llamo Chinesio Rodríguez. Tengo 78 años y soy artista. Me llamo Edoa. Tengo 70 años y soy artista. Me llamo Mari. Tengo 38 años y soy artista. Amén. Tengo 39 años y soy artista.